Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con Scratch y lo primero que vamos a hacer es importar el lápiz para poder dibujar, ¿vale? Entonces vamos a irnos. Al hacer clic aquí, lo primero que vamos a hacer es... Estamos en el centro ya, si no pondríamos movimiento, irá X0 y 0. X0 es este eje, que ya sirve por matemática, ahí es este eje. Tiene que ver el tamaño que tiene la pantalla de Scratch, que no sabemos cuál es. Lo buscamos. Tamaño de la pantalla de Scratch. 480 por 360 píxeles. Eso quiere decir que estos son 480 y estos 360. Para irnos al centro, la mitad de 480 es 240 y esto sería 180. Para probar, le llevamos al gato a cualquier sitio, le damos a... Entonces está a la mitad. Entonces tiene que ser 120 y 90. Hemos sido engañados. Y si voy a hacer 0, 0... Ah, vale, vale. Ya está. Ya sé lo que pasa. El 0, 0 es el centro. ¿Vale? Si lo muevo en X, A, menos 240, se va a mover la izquierda. Ahí, vale. Pues nada, lo colocamos en el centro, que es el 0, 0. Que aquí, en el centro. Y ahora... Vamos a poner el lápiz. Vamos a borrar todo, por si verá algo dibujado. Vamos a poner el color, elegir el color que os guste, ¿vale? Menos saturación. Más saturación. Más brillo. Y elijo un color. Ese verde me gusta, ¿vale? Venga. Y al color del lápiz, A. Y ahora. Baja el lápiz. Pum. Ahora vamos a hacer dos bucles. Control. Repetir. 12 veces. Ahora veremos por qué 12 veces. ¿Vale? Y luego dentro, repetir. 4 veces. Ahora veremos por qué 4 veces. Lo que vamos a hacer es... Movernos. 40 pasos. Y... Girar. 90 grados. Si hago una figura que tiene 4 lados y el ángulo es 90 grados, sí. Es un cuadro. Y luego vamos a hacer otro giro. De 30 grados, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque 12 por 30 es 360 y para que dé una vuelta. Vamos a echar un vistazo. Bueno. Vamos a terminar subiendo el lápiz para que no siga pintando. Si tuviera que seguir pintando. ¿Vale? Probamos, ¿ver? Ajá. Lo que hace son cuadraditos. ¿Vale? Vamos a hacer los cuadrados un poco más grandes, poniendo 80 pasos. Y vamos a ver cómo lo hace. Ok. ¿Vale? Entonces lo que hace es 12 cuadrados. De 4 lados cada uno. De 80 de lado. Y gira 90 grados. Y al final gira 30 para que 12 por 30 sean 360. Si pongo que haga 6. Gira de 60 grados. 360 que es la vuelta. Y hace 6 cuadrados. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí. Para empezar. Y ahora vemos más cosillas. Al final del vídeo, como he dicho en clase, os voy a dejar el código puesto unos cuantos segundos. Para que podáis ir al final del vídeo e ir poniendo los bloques. ¿Ok? 1, 2, 3, 4 y 5. Se me ha olvidado. El nombre. Cuadraditos. Le vamos a llamar. ¿Vale? Cuadraditos de Ana de Armas y José. Ya lo podéis guardar si queréis. Para aguantármelo. ¿Vale? Y volver en tu ordenador. Y se descarga. Recordad que va a la carpeta de descarga y luego lo tenéis que poner en vuestro sitio. ¿Ok? Venga.